La fiesta ya empezó ¡Huepa! ¡Ahora sí! ¡We're going to the party! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El po de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Huepa! 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 La cintura, 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 la cintura Reketeke, reeketeke, 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 reeketeke Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Entonces, porque está, porque está, porque está, porque está Porque está, porque está, porque está Porque está,,,所以 está ¿Sabes quien llegó? Porque es bueno Aquí ¡Sonora! ¡Varón! Back al marks Yupi, 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 yurio, iwanaga Yupe, yupe, yupe Yupi, 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 yurio, iwanaga Yupe, yupe Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopad de crackol Yupi, 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 yurio, iwanaga Yupe, yupe Bata de incontro, y yo me vale, y yo me vale Y yo me